Para cambiopr.com, ¿cuánto tiempo estuvo esperando en la feira? Estuve aproximadamente una hora y cuarto. ¿Y qué le pareció el proceso? Lento, muy lento. ¿Y cómo se compara ese con el año? Bueno, años anteriores yo soy del último colegio de votación, mi letra, mi apellido es Soto, soy de los últimos, este, colegios, y normalmente yo llegaba, hacía mi voto inmediatamente y me iba. ¿Crees que las máquinas tuvieron que ver tú? Seguro que sí. ¿Y cómo cree que se pueda mejorar? Bueno, creo que si el sistema anterior era mejor, pues volver al sistema anterior. Muchísimas gracias. Ok.